El Consejo de Gobierno aprueba 13,8 millones de euros para la convocatoria destinada a proyectos sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Para que se hagan una idea, en la convocatoria del ejercicio 2021 se presentaron 757 expedientes de los que finalmente se pudieron llevar a cabo y financiar 439 propuestas presentadas a través de 210 entidades del tercer sector y, por tanto, repercutieron directamente, como digo, a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Las entidades pueden presentar hasta un máximo de tres proyectos por línea, puesto que hay entidades de una gran envergadura en Castilla-La Mancha que presentan anualmente varios proyectos en distintas líneas. Las entidades del tercer sector pueden presentar sus proyectos hasta el 15 de julio. Y hay que resaltar que la convocatoria de este año se adelanta en dos meses con respecto a la convocatoria que sacamos del IRPF el año pasado, que salió en el mes de agosto, y en cinco meses con respecto a la convocatoria del 2020. Una demanda por parte del tercer sector, el poder adelantar las convocatorias, sacarlas en tiempo y forma para que puedan ser resueltas antes de que finalice el año en curso y, por tanto, poder empezar a ejecutarlas con las partidas presupuestarias a principios del año siguiente. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha expuesto algunos ejemplos de proyectos financiados en convocatorias anteriores. Por ponerles algunos ejemplos de los proyectos que se llevan a cabo, pueden ser proyectos que atiendan a las personas sin hogar, también en atención a las personas con discapacidad, como proyectos de intercapacidades, proyectos que atienden a personas con enfermedades neurodegenerativas, como el proyecto Stop Claudicación, proyectos también para reactivar el envejecimiento activo, como por ejemplo rutas senderistas para mayores activos, o también para la formación en las nuevas tecnologías, como puedan ser los mayores forman la red o el proyecto de Capacitatic más 55. También hay proyectos destinados a la infancia y familia, proyectos destinados a los jóvenes, a la juventud y también al fomento de la igualdad y a la promoción de la salud mental, entre otros. Los fondos de esta convocatoria proceden del Estado, pero desde 2017, Castilla-La Mancha y el resto de comunidades autónomas vienen gestionándola directamente.